¿Bienvenidos, amigos? En un hipotético enfrentamiento armado entre Rusia y los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a pesar de las innúmeras posibilidades que podrían ocurrir en tal enfrentamiento, es más que predecible cuál sería el enfoque de la OTAN, y que muy probablemente supondría la sentencia de Rusia. En este vídeo dejaremos completamente de lado la posibilidad nuclear, ya que es una auténtica caja de Pandora, y a pesar que conocemos las doctrinas nucleares de ambos bandos, sospecho que podría llegar a desencadenar una serie de reacciones inimaginables, y la destrucción mutua asegurada no me parece atractiva. Así que dejando de lado las posibilidades nucleares, a continuación, veremos cómo creo que sería sentenciado un conflicto entre estos dos bandos. Aunque antes de entrar en materia, vamos a ver las diferentes doctrinas. Utilizando el mapa de Ucrania como modelo aleatorio, por ejemplo, la famosa y llamada Blitzkrieg alemana, concentraba la punta de lanza de sus fuerzas armadas, tierra y aire, en una zona vulnerable del frente, abriéndose así camino en una zona menos defendida y que pudiese sentenciar el conflicto. Ya la doctrina soviética, aunque semejante, no buscaba el punto más débil de las defensas enemigas. En la doctrina soviética, ellos creaban el agujero en las defensas. En la doctrina soviética, concentraban un enorme número de piezas de artillería y de apiones de ataque al suelo, en un punto del frente que creían oportuno, y concentrando allí una fuerza abrumadora por tierra y aire, se abrían paso a través de las defensas enemigas. Ya lo que yo esperaría de una acción a gran escala de la OTAN sería, por ejemplo, semejante a lo que vimos por parte de los aliados occidentales en Normandía durante las Segunda Guerra Mundial. Utilizar la fuerza aérea hasta vermar considerablemente al enemigo antes de una campaña terrestre. Y en parte, muchos, esperábamos algo medianamente parecido protagonizado por la fuerza aérea rusa en Ucrania. Aunque da la sensación que ni está en su doctrina, y tampoco parece que son capaces de hacer algo ni mínimamente semejante. A pesar que ha dado la impresión que Rusia, por un momento, lo intentó. En mi opinión, por lo menos en las modernas, ninguna guerra se parece a otra. Aunque creo que es natural que para entender situaciones actuales buscamos instintivamente comparaciones pasadas. Ninguna guerra se parece a otra. A pesar que la guerra de Ucrania puede recordar a la conocida como guerra de invierno, o la situación general pueda ser semejante a los años de 1938 y 1939 en Europa, creo que apenas se limita a nuestra naturaleza de intentar entender el presente, buscando hechos parecidos del pasado. Y del mismo modo, salvando todas las distancias, y teniendo en cuenta que ninguna guerra se parece realmente a otra, creo que lo que cabría esperar en un hipotético enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, sería semejante a lo ocurrido en la llamada Primera Guerra del Golfo. Básicamente, la fuerza aérea aliada cabría con las capacidades del ejército enemigo antes de iniciar una campaña terrestre. Y esto lo vimos en 1944 en el frente occidental, en Irak en 1991, o en la antigua Yugoslavia en 1999. Si comparamos los números totales de las fuerzas aéreas de la OTAN y de Rusia, son los siguientes. La OTAN dispone de 3.500 cazas, caza bombarderos y aviones de intercepción. Rusia, de 772. En aviones destinados al apoyo aéreo cercano, la OTAN dispone de 1.000 unidades. Rusia, de 739. Como podemos ver, la antigua doctrina soviética de un gran número de aviones de ataque al suelo capaces de romper líneas defensivas, junto a una abrumadora superioridad numérica de artillería e infantería, se continúa arrastrando hasta hoy en la Rusia actual. A pesar de la gran diferencia en números entre ambas fuerzas aéreas, el número de aviones de ataque al suelo están igualados. Estos son los números totales de aviones, pero muy probablemente, el número de aviones más modernos y que estén en condiciones inmediatas de vuelo, realmente, deben ser menores en ambos bandos. Con 3.500 cazas contra 1.000 rusos, la OTAN debería conseguir lograr la superioridad aérea sin excesivos problemas. Y esto es, desde las primeras etapas de un hipotético conflicto, tanto desde el aire como con misiles de crucero, destruir los sistemas de radar de alerta temprana y los sistemas antiaéreos enemigos de largo alcance, para después, en una lista de objetivos principales, ir haciendo lo propio con los sistemas antiaéreos y radares, de medio y corto alcance. Obteniendo la supremacia aérea, como ya he visto tantas veces, la fuerza aérea de la OTAN atacaría todo tipo de objetivos que mermarían las capacidades de cualquier ejército. Desde la infraestructura, ya sean puentes o líneas ferroviarias, entre otros, que limitarían severamente la capacidad logística del ejército enemigo, en los más antiguos del canal ya sabéis de sobre la importancia de la logística, así como una enorme cantidad de otros objetivos vitales, de mayor o menor importancia, como podrían ser cuarteles de oficiales enemigos, depósitos de municiones, unidades blindadas y acorazadas, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente, completamente diferente de la guerra de golfo de 1991, pero a su vez, algo semejante. La única duda que tengo es si Rusia dispondría de tantos sistemas antiaéreos y tan capaces, como para interceptar a la fuerza aérea de la OTAN y a sus misiles de crucero, impidiendo así que la OTAN obtuviese la supremacía aérea. Pero viendo que Ucrania ataca con cierta tranquilidad los depósitos de Belgorod, o como se ha hundido el crucero Moscú, a día de hoy no me da la sensación que Rusia pudiese impedir la supremacía aérea de la OTAN. Haciendo un pequeño paréntesis, ahora mismo, Ucrania, con la poca cantidad de ejimars estadounidenses de que dispone, en parte, considero que está haciendo esto mismo. Sin ningún mando, ni Ucrania ni Rusia disponiendo de la superioridad aérea, la precisión de los GEMARS está sirviendo para atacar, modestamente y a pequeña escala, objetivos que cabría alcanzar por la fuerza aérea. Desde puestos de mando enemigos, infraestructura para la logística, como puentes y hasta algún radar ruso, entre otros. Aunque parecen objetivos modestos, puestos de mando, depósitos de municiones, infraestructura y logística, puede más que sentenciar a cualquier ejército a medio plazo. Y Ucrania está haciendo esto, aunque con modestia y a pequeña escala. Ya volviendo al hipotético escenario que espero que jamás veamos, en este hipotético escenario que sería Ucrania en este caso, la OTAN atacaría por aire con misiles de crucero durante semanas y semanas y con millares de salidas aéreas, como ya hemos visto varias veces en las últimas décadas. Cuando la OTAN, hipotéticamente, iniciase la campaña terrestre, las capacidades del ejército enemigo estarían severamente mermadas, así como la moral de las tropas enemigas que previsiblemente habrían pasado semanas siendo atacadas desde el aire, sin nada, o poco, que pudieran hacer. Probablemente, muy diferente a la guerra del Golfo, pero semejante. Muchos de nosotros esperamos ver algo mínimamente semejante por parte de la Fuerza Aérea Rusa cuando se inició la invasión de Ucrania, pero ni lo hemos visto ni lo veremos. La Fuerza Aérea Rusa también está mostrándose de papel. Hasta hoy no ha conseguido la superioridad aérea en Ucrania, y ya hace muchos meses que ni la intentan obtener. Tras el fracaso de intentar hacerse con el control de Kiev, entre la primera y la llamada segunda fase, sí que vimos un intento por parte de Rusia de atacar a la infraestructura ucraniana, aunque no lo hizo en la cantidad necesaria para causar un daño irreparable para el ejército ucraniano. Ni la precisión de los misiles antibuques que emplea Rusia, que algunos dejen de soñar con misiles supersónicos, fueron suficientes para sentenciar a Ucrania. En mi opinión, dejando de lado el armamento nuclear, de escala de consecuencias inimaginables, en un hipotético escenario de enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, veo muy probable que semejante a lo que hemos visto repetidas veces desde 1944, la OTAN dejaría virtualmente derrotado al enemigo sacando partido a la supremacía aérea, empleando tanto la aviación como los distintos sistemas de precisión, método que ahorra vidas de soldados. El empleo masivo de la Fuerza Aérea, tan solo de Estados Unidos, que ha dejado tantas imágenes espectaculares, es lo que muchos llegamos a esperar ver por parte rusa, aunque por lo menos a día de hoy parece haber dos mundos de distancia entre la Fuerza Aérea rusa y la occidental. Y aquí creo que es lo que decidiría absolutamente todo, en un hipotético escenario que ojalá jamás vea la humanidad. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.